Nicole Newman siempre está detrás de las últimas tendencias en la moda y suele lucir increíbles outfits que prepara para sus apariciones en los 8 escalones, programa en donde oficia como jurado. La modelo siempre está a punto con los vestidos que luce en el ciclo de El Trece y cuando se trata de cortes audaces y llamativos es la primera en captar la atención de sus fans, sobre todo porque suele compartir sus looks en las redes sociales. En esta oportunidad, Nicole se mostró luciendo un vestido cutout muy ajustado totalmente negro con detalles de flecos, brillos y extras, que sigue todas las tendencias en trajes de este 2023. El vestido además tenía un tajo enorme al frente, dejando ver las largas piernas de la modelo. Nicole le sumó a su estilismo zapatos negros en punta y lució su cabello suelto y un make-up en tonos rosados. Nicole Newman con su look fashionista que ya había usado la china Suárez hace unos días, Nicole Newman sorprendió al elegir un catsuit semi-transparente y estampado con figuras abstractas, una pieza enteriza con cuello cerrado que lo acompañó con botas de cuero negras y una campera de una estampa similar. Se trató de un traje de natalía Antolín que ya había usado la china Suárez meses atrás pero con el detalle de sumarle un underbust de cuero negro. V.O. 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 V.O.